Muy buenos días, estimados directivos, sí, es el segundo taller de evaluación del desempeño directivo, sabemos que en estos días ya se va a realizar esta evaluación, y en este segundo taller de evaluación del desempeño directivo, lo vamos a hacer en menor tiempo, jueves y sábado, jueves de siete de la noche a nueve de la noche, y los días sábados de ocho de la mañana a diez de la mañana. Las charlas y también la presentación del material están a cargo del psicólogo Richard Casimiro. En mi caso, yo, Giancarlo García, he diseñado los archivos y también le he brindado los materiales necesarios para que el psicólogo Richard dé la orientación. Recuerden que el psicólogo Richard ya preparó a los directivos en el examen y también en la entrevista en el acceso a cargos directivos dos mil veintidós. Y vamos viendo lo siguiente, vamos observando que vamos a empezar este jueves primero de agosto y finalizamos el jueves quince de agosto. Cualquier pago o pedir el número de cuenta a mi WhatsApp 98 95 22 705. El coste es ciento cincuenta soles y tienen acceso al drive anterior. Sí, en este drive están todas las subdimensiones con los archivos necesarios y con las fichas necesarias para que tú des una buena evaluación. Por ejemplo, uno de los archivos que hemos utilizado y nos han pedido bastante es esta ficha donde nosotros podemos evaluar, donde nosotros podemos evaluar el desempeño de los maestros de forma automática. Sí, mejor es que lo descarguen y van a llenar. Pero sí, vamos viendo que por cada una de las subdimensiones hay materiales. Sí, hay una carpetita que también están las clases. Obviamente vamos a tener un material con las clases actuales, pero, pero como ustedes yo sé que están prestos a poder revisar todo, los documentos ordenados también, ahí está, mira. Entonces, todo esto van a tener acceso inscribiéndose en este curso. Ya saben, segundo taller de evaluación del desempeño de directivos de instituciones educativas dos mil veinticuatro. Empezamos este jueves primero, primero de agosto. Entonces, a difundirlo y inscribirse. Nos vemos, que tengan buen día. ¡Gracias!